Nueva noche de protestas en la ciudad estadounidense Portland. Los manifestantes cuestionan la violencia policial y el despliegue de tropas federales ordenado por el presidente Donald Trump. Ya entrada la noche, varios intentaron derribar una barrera cerca del Tribunal Federal y fueron repelidos con gases lacrimógenos. Las protestas fueron provocadas inicialmente por el asesinato de George Floyd, un afroamericano muerto a manos de un policía blanco en Minnesota el 25 de mayo. Pero se han prolongado en un reclamo generalizado contra el racismo y la brutalidad policial. Trump ha descrito a los manifestantes como anarquistas y agitadores y prometió enviar más agentes federales a otras ciudades del país. En medio de críticas a la represión usada para frenar las protestas, el Departamento de Justicia anunció una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes federales en Portland y Washington. En la madrugada del jueves, el alcalde demócrata de Portland, Ted Wheeler, quedó en medio de una protesta reprimida con gas lacrimógeno cuando estaba reunido con manifestantes. Según el alcalde, fue una reacción desproporcionada de los agentes federales. El Departamento de Seguridad Interior indicó que también está realizando una investigación sobre el comportamiento de sus agentes.